Vamos, 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 equipo, presión, 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 eso. Hey, loco, presión, vamos, equipo. la muchacha embarazada con dolores pero como viene embarazada en lugar así está bien hay seguridad y te apagan sin encender pero también hay que tener precaución capaz se le quemó el niño por abajo sale la mitad morenito gente la locura ¡Pura vida viejo! me asustó el suscriptor que dijo el tipo ¡loco! ¡Dale! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gente, no sé si le gustan los vídeos tan silenciosos, pero... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Scríbete! Gente, se me desamarró el zapato Necesito ayuda El techo de la casa Está agarrando fuego ¿Cuál techo? Dijo casa del frente pero no sé cuál De aquí no se ve ningún fuego En ningún techo Tiempo fuera, tiempo fuera Él pidió el tiempo fuera ¿Ya estuvo ya? No, pidieron tiempo fuera Pero fue el bombero Haceme un paro Amarrame el zapato Es como tengo la cámara aquí Gracias sapito Sí, busquemos la cartera Busquemos la cartera de Choco A Choco se le perdió la cartera Busquemosla ahorita Busquemosla, vamos a decirle a la gente A Choco se le perdió la cartera A Choco se le perdió la cartera Lo vamos a ayudar a buscarla Sí A Choco se le perdió la cartera ¿Qué? ¿Cómo te ha parecido? ¿Ah? ¿Cómo te ha parecido? Te agarré con la botella en la boca ¿Cómo te ha parecido? Pues he estado divertido Solo que algo peligroso Pero sí está divertido A mí me gusta Bastante Ya hago para venir preparado con ropa Sí, va a ser más divertido Porque te pasas aquí enfrente Ajá Sí, con la camisa que vos andas Tenés cuidado Porque la tele rápido Se agarra a fuego Pero ya andas a vivir Tenés cuidado Sí, he agarrado fuego tres veces En los pantalones Vamos, ya volvió a empezar esta onda Ojalá que Choco encuentre la cartera ¿Apareció la cartera? ¿Apareció la cartera de Choco? ¿Cuál cartera? ¿La que se le perdió? No sé Ah, bueno ¿La perdió, pues? Dice que la andaba en el bolsito Y ya no la anda Ay, Dios Bueno ¿Ya empezó? Ni siquiera que se puede encontrar Decirle No sea mala onda Hay que buscarla Ay, Dios Más fácil que busqué una hoja Una hoja Una hoja Nos bajaron Y no la cartera Bueno Yo pensé que yo era pesimista, Julio Pero vos sí sos pesimista, viejo Es la realidad Bueno, realista, realista, realista Realista Ok Uy Mira, yo en el lado Con super candado Yo también Aquí las llaves del carro Bien aseguradas Es que sí Y aquí le mereces Esa Ah, no Ay Esto está bien Genial Voy a ver por allá Claro que no aparezcan tantos Los de la flama En el video A mí se me hace extraño Porque yo veo los videos También Seguro, seguro Primera vez que viene Vengo la mexicana que pueda agarrar fuego rápido Pero vamos a ver Yo creo que ya se van a empujar Nada, Choco Nada Cuánto estaba aquí Choco Nada Qué duro Ya empezando, ya empezando, ya empezando ¡Vamos! ¡Vamos! Gente, ¿vieron el calor que se siente por acá? Cuando pasan todos con las bolas de fuego ¡Vamos! 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 No va a ser pezadas Esto es regalo Si man Que a ti esta malo Regalamos a buscar bien Es que... Aquí es difícil Entre todo el fuego y la cosa Como buscar uno a gusto Si Es como buscar una cuja Pues si Gracias.